Música Candidata a la gobernación del Cesar a víctima de intento de hurto 12 días completa cadáver de caravito en medicina legal Personero municipal denuncia amenazas en su contra Más de 9.000 cédulas de ciudadanía están sin reclamar en el departamento del Cesar Comunidad LGBTIQ+, aumentó su participación en cargos de elección popular Este miércoles realizará el último comité de seguimiento electoral en el Cesar Ernesto Rosco se comprometió a dinamizar la economía de Valledupar Elvia Milena San Juan se reunió con el gremio de arroceros del Cesar Más de 2.000 uniformados garantizarán seguridad en elecciones Víctimas del conflicto en el Cesar recibieron indemnización Así estarían atracando en vías del Cesar Vallenato representó a Colombia en campeonato de físico-culturismo en Europa Julián Magdalena y Huila jugarán en 2004 en la B Estamos en todas las redes sociales Somos RTA Noticias Hola televidentes de RTA Noticias Bienvenidos todos a una nueva emisión Aquí estamos listos Hoy es martes 24 de octubre Listos preparados para entregarles las noticias de importancia En Valledupar y el departamento del Cesar El personero de esta capital Silvio Cuello Quinchilla Al parecer recibió amenazas en su contra A través de redes sociales La personería de Valledupar rechazó categóricamente Las amenazas de la que estaría siendo víctima El personero municipal Silvio Cuello Quinchilla De acuerdo a la información suministrada por la institución El hecho ocurrió en horas de la mañana del lunes 23 de octubre Cuando una persona que presuntamente se movilizaba en una motocicleta Entregó un sobre que contenía las amenazas En el área de recepción de dicho lugar Rechazamos las intimidaciones y amenazas En contra de la vida e integridad del personero de Valledupar A quien le hicieron llegar a su oficina un sobre con un mensaje En el que advierte no seguir realizando actuaciones propias de su cargo Manifestó la entidad en una publicación Al respecto, Cuello Quinchilla afirmó que dichas intimidaciones Estarían relacionadas con el tema del concurso de méritos Para la elección del personero Que ejercerá en el periodo comprendido Entre 2024-2028 En más de 25 años de mi vida pública en los diferentes cargos que he ocupado Jamás he recibido una intimidación, una amenaza Ese mensaje, lo digo públicamente Al parecer está relacionado con el concurso para el cargo de la personería de Valledupar Dijo el personero Es de anotar que a través de una resolución el Consejo Municipal Indicó que suspendió temporalmente el proceso de selección Para elegir a quien ocupará el cargo del próximo personero Esta medida se tomó para darle cumplimiento al fallo judicial Emanado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar Tras una tutela presentada por el abogado Belisario Jiménez Lujes En contra del concurso para elegir al personero La acción de tutela fue presentada por la presunta vulneración De los derechos fundamentales al debido proceso A acceso a la función pública, al trabajo y a la igualdad Al respecto, las autoridades deberán llevar a cabo una investigación Para determinar de dónde provienen las intimidaciones En un intento de atraco en carreteras del departamento del Cesar Habrían hecho algunos disparos a la camioneta de la candidata a la gobernación del departamento Katia Ospino Un nuevo hecho de inseguridad se registró en las vías del departamento del Cesar Esta vez la afectada fue la candidata a la gobernación del Cesar Katia Ospino Quien fue víctima de un presunto intento de hurto El suceso ocurrió la noche del lunes 23 de octubre Cuando se movilizaba entre los corregimientos de Santa Isabel Jurisdicción del municipio de Curumaní Y Rincón Hondo en Chiriguaná Una motorizada Una persona intenta Le meten la mano Haciéndole señal de pare Obviamente la candidata y sus escoltas Pues no pararon Y como tiene eso lógico Y escuchan dos disparos Gracias a la bendición de Dios No impactaron sobre el vehículo De acuerdo al reporte de las autoridades La candidata se movilizaba en un vehículo marca Toyota De placas JDV 273 color gris Y al negarse a detener el automotor Le realizan dos disparos con arma de fuego Caso que fue atendido en la estación de policía en Curumaní Sobre este aspecto nosotros Vamos a seguir la trazabilidad Institucional Con la UNP Dar a conocer como ente territorial Lo sucedido A ver Que tome la decisión La unidad nacional de protección De aumentar o no El pie De seguridad que tiene hoy la candidata Al respecto Personal de investigación judicial Sijín Iniciaron las labores correspondientes Para determinar detalles del caso Garantizando de esta forma La seguridad e integridad De todos los candidatos A diferentes cargos públicos En el Cesar Después de haber muerto En la capital del departamento del Cesar Hace 12 días El cuerpo del asesino en serie Garavito Sigue en Valledupar 12 días Completa el cadáver De Luis Alfredo Garavito Cubillos Conocido como el monstruo de Génova En las instalaciones de medicina legal En Valledupar Debido a que no han otorgado La autorización para entregar el cuerpo Y se realice el proceso de cremación Como estaba previsto Estamos a la espera Que el fiscal de la orden de entrega Este ordenó a la policía judicial Que verificara en el corregimiento de Génova De donde era natural Garavito La autenticidad del registro de nacimiento Porque está borroso Señaló una fuente a RTA Noticias La familia del también conocido como La Bestia Cumplieron una serie de requisitos Y trámites requeridos por las autoridades Con el objeto de recibir el cuerpo Sin embargo Hasta la fecha no han verificado La autenticidad del documento antes señalado Pese a que la cremación Que fue costeada por el alcalde de Valledupar Mello Castro Estaba programada para el miércoles 18 de octubre En el cementerio Jardines de Recuerdo De la capital del Cesar Esta no se llevó a cabo Por las razones antes descritas Por lo que su sobrino Retornó a su lugar de residencia Sin las cenizas del asesino serial Debido a la situación Se conoció que sus familiares Expresaron su preocupación Con algunos comentarios Que se han suscitado En torno al cerebro De Luis Alfredo Garavito En la que señalan Que podría ser comercializado Para fines científicos Al respecto Las autoridades afirmaron Que son especulaciones Es de anotar Que en la nueva clínica Santo Tomás de Valledupar Murió el hombre Que venía padeciendo Problemas de salud Con cáncer ocular Y leucemia Señalado de abusar A un alrededor de 200 niños En Colombia Venezuela Y Ecuador Este cumplió su condena Desde el año 2002 En la cárcel de Alta y Mediana Seguridad De Valledupar Conocida como La Trabacúa Se espera Que en los próximos días El cadáver Que permanece En una nevera intermedia Sea entregado Debido a que Según el personero municipal Silvio Cuello Esto al parecer Estaría causando Incomodidad Por los dolores Que emana Las autoridades Garantizan la seguridad Para el próximo debate electoral Que se desarrollará El domingo 29 de octubre Más de 2.000 miembros De la Policía Nacional Estarán desplegados En varios puntos De la ciudad de Valledupar Para garantizar seguridad En la jornada electoral Que se celebrará El domingo 29 de octubre En Colombia De esta cifra Aproximadamente 900 hombres De la fuerza pública Vigilarán los puestos De votación Con el propósito Que se desarrolle Una jornada electoral En completa normalidad Bueno Tenemos nosotros 900 policías Recuerden que son 900 policías Que van a cubrir Los puestos De votación Adicionalmente A eso Hay 1.200 Exactamente Para un total De 2.100 En el resto De los De los De la ciudad De igual manera Eduardo Emilio Esquivel López Secretario de Gobierno Departamental Manifestó Que los uniformados Brindarán seguridad A los ciudadanos Para así prevenir Hechos de inseguridad Durante los comicios Próximos a desarrollarse Que cuando Se está haciendo El proceso De votación Los bandidos Aprovechan Para ir A atracar A las partes Que no están cubiertas Por la policía Nacional Entonces Toda la policía No se puede tener En los puestos De 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 Electorales Puestos de control De elección popular En los puestos Obviamente Porque Hay que cubrir El resto De la ciudad El resto De los municipios Y en ese cometido Se está en la ampliación Del ejército Que ya nos ha llegado Una parte Y que obviamente Se van a cubrir A cubrir En los sectores De la parte rural Según el secretario De gobierno Departamental 75 patrulleros Y miembros Del ejército Nacional Serán enviados A los municipios En los que haya Presencia sistemática De grupos armados Y delincuencia común Para así reforzar La seguridad En los puntos De votación Previo a las elecciones Se desarrollará En la ciudad De Valledupar El último Comité electoral Este miércoles 25 de octubre Se realizará El último Comité de seguimiento Electoral En el Cesar Donde las autoridades Municipales Y departamentales Finiquitarán Todos los detalles Para brindar Las garantías Del proceso electoral De acuerdo Con el secretario De gobierno Departamental Eduardo Esquivel López Allí se establecerán Todos los planes Estratégicos Para garantizar La seguridad El día del debate Los cuales terminarán De afinarse Durante el Consejo De Seguridad Que se realizará También este miércoles Dijo el funcionario Además Que en la jornada Se llevará a cabo La instalación Del puesto de mando Unificado Donde se vigilará Y se hará seguimiento A los comicios En los 25 municipios Del departamento En dicha instalación Estará presente Un funcionario delegado Por el presidente Gustavo Petro Quien el día De las elecciones Deberá realizar El seguimiento Del proceso electoral Observar el comportamiento De los servidores públicos Como también El de los organismos De control y vigilancia Y las autoridades Departamentales Y municipales Los delincuentes Estarían Utilizando Un modus operandi Para realizar Atracos En las vías Del departamento Del Cesar La información Es con Lili Padilla En los últimos días Han ocurrido Una serie de hechos De inseguridad En las vías Del departamento Del Cesar Que han generado Preocupación En los ciudadanos Casos Que presuntamente Se relacionan Por la similitud En la modalidad Empleada Uno de estos Fue el de la candidata A la asamblea Del departamento Del Cesar María Cecilia Mesa Ochoa Quien fue víctima De un presunto intento De hurto La noche del martes 17 de octubre El suceso El suceso ocurrió Cuando la candidata Se desplazaba En la vía Que conduce Del municipio De La Jagua De Ibirico A la Loma De Calenturas En el Paso Cesar Mesa Ochoa Y su acompañante Fueron abordados Por dos sujetos Que se movilizaban En una motocicleta Quienes presuntamente Le metieron la mano Al vehículo Marca Toyota Land Cruiser Color gris De placas BML 820 Y se la atravesaron En la carretera Haciéndole dos disparos Por arma de fuego Que impactaron A la camioneta blindada A este hecho Se le suma El presentado La noche del lunes 23 de octubre En contra de la periodista Y candidata A la gobernación Del Cesar Cate Ospino Esta también Habría sido víctima De un intento De hurto Cuando se movilizaba Entre la vía De los corregimientos De Santisabel Jurisdicción Del municipio De Curumaní Y Rincón Hondo En Chiriguaná De acuerdo Al reporte De las autoridades La candidata Se movilizaba En un vehículo Marca Toyota De placas JDV 273 Color gris Cuando se la atravesaron En la zona A sujetos Que lo ordenan Detenerse Al negarse Le realizan Dos disparos Por arma de fuego Al automotor De la Unidad Nacional De Protección UNP Que le brinda Seguridad Frente al tema Nos comunicamos Con el secretario De Gobierno Departamental Eduardo Emilio Esquivel López Que manifestó Que estos casos Están siendo investigados Por la Policía Nacional Y la Sijín Con el fin De establecer Detalles De la modalidad Empleada Para cometer Estos actos Delictivos Que exponen La vida E integridad De los cesarenses Este modo Operandi Ya está siendo Investigado Por la Sijín En la Policía Nacional En las carreteras Este hecho Se ha presentado Ya en tres oportunidades En carreteras Que en señal De pares La persona Si no para Impactan Con disparos Bien sea En las llantas O en cualquier Parte del vehículo Eso Es lo que va Hasta ahora Pero tenemos Que esperar Siendo responsables Nos toca esperar Los resultados De la investigación Que ya se inició Por parte De la Sijín Por fortuna En estos casos No se han registrado Heridos Sin embargo La ciudadanía Pide mayor presencia Militar En las carreteras Del Cesar Especialmente En horas de la noche Donde los delincuentes Aprovechan para Cometer Sus actos delictivos Las autoridades Investigan La muerte De un hombre En el municipio De Agustín Codazzi Como Andrés Felipe Ascanio Guzmán De 23 años de edad Fue identificado El joven Que murió En las últimas horas En un centro asistencial De Valledupar Donde se encontraba Internado Luego de recibir Una herida Por arma de fuego En el municipio De Agustín Codazzi Cesar El hoy fallecido Fue trasladado A la clínica Santa Isabel De la capital Del Cesar El martes 3 de octubre Allí Se produjo Su deceso En horas de la tarde En la región Del Cuello Los hechos Ocurrieron En la invasión Villavaquero De dicho municipio Cuando un sujeto Armado Ingresó hasta Su residencia Ocasionándole Las lesiones Mencionadas De acuerdo A las autoridades La policía judicial Realizó la inspección Del cadáver Que fue trasladado A las instalaciones De medicina legal Las víctimas Del conflicto Reciben indemnización Por parte Del gobierno Nacional La unidad Para las víctimas Realizó la entrega De 475 cartas De indemnización Administrativa Por un valor Que supera Los 3.500 De 160 millones De pesos En los municipios De Valledupar Agustín Codazzi Astrea Becerril Bosconi El Copey La Jagua De Ibirico Manaure Pailitas Pelaya San Diego Y La Paz En el departamento Del Cesar En el espacio Se hizo entrega De más de 17 cartas De indemnización Judicial Por la ley De justicia Y paz A víctimas De los municipios De Aguachica La Gloria Tamara Meike Chimichagua Chiriguaná Así como En Curumanía Agustín Codazzi Astrea Becerril Bosconi El Copey Por una suma De 628 millones De pesos Que supera Más de 4.100 millones De pesos Durante la jornada Participaron Representantes De varias entidades Nacionales Y territoriales Así como La gobernación Del departamento Del Cesar La unidad De restitución De tierras El departamento Administrativo Para la prosperidad Social La agencia Para el desarrollo Rural Y el servicio Nacional De aprendizaje Sena Mario Ríos Oñate Director De la territorial De unidad Para las víctimas En el Cesar Y La Guajira Manifestó Que es una Compensación Para todas Las víctimas Por todo Lo que han Sufrido Durante El conflicto Y el proceso Durante estos Años En el evento Realizado En la Universidad Popular Del Cesar Los funcionarios De la unidad Para las víctimas Destacaron La campaña Antifraude Que impulsan Con el propósito De prevenir Robos Fraudes Y estafas De igual manera Expusieron La oferta Institucional De las entidades Participantes Para así Dar a conocer Las oportunidades Y servicios Direccionados A la población Víctima Del conflicto Durante el mes De octubre La dirección Territorial Ha entregado Un total De 935 Cartas De indemnización Administrativa Por una suma De 7.325 Millones De pesos En el Cesar 626 Cartas Que corresponden A 4.777 Millones De pesos Y en el departamento De la Guajira 309 cartas Por un valor De 2.548 Millones De pesos Acciones Que permiten Seguir Fortaleciendo Una política Que brinde Una solución Y una reparación Transformadora A quienes sufrieron El conflicto armado Las basuras En distintos puntos De la ciudad De Valledupar Uno de los problemas Que debe solucionar El próximo alcalde De la ciudad De Valledupar Liquet Pérez Estuvo muy temprano En uno de estos puntos Liquet Adelante Muy buenas tardes Eduardo A usted y a todos Nuestros televidentes El día de hoy Me encuentro En la entrada Del barrio Nuevo Milenio Donde se viene presentando Una problemática Desde hace mucho tiempo Exactamente Alrededor del aeropuerto De la ciudad De Valledupar Hemos recibido Muchas denuncias Acerca de la basura Que a diario Aquí se ve Pues la verdad Mira No tienes que preguntar Solamente tienes que ver Es algo que se ha venido Gestionando Con la comunidad Más que todo Aquí el barrio Mayales El barrio Nuevo Milenio Son los más afectados Con contaminación No solamente visual Sino también En olores No se sabe De donde vienen Cueros Tripas De que desechan Botan aquí Basura Al por mayor Por medio del aeropuerto También con la presentación Comunal Que es una vecina mía Se ha venido gestionando Se hacen jornadas De limpieza Interaceu también Colabora Pero eso No tiene que ver Solamente con Con la problemática De las empresas Que están asociadas Relacionadas aquí al barrio Son también Eso también tiene que Se relaciona Directamente con la Con una gestión municipal Que tiene que hacerla Un gobierno estatal Como el alcalde Y pues aquí Solamente Dentro de los políticos En tiempo de política Y el resto Olvidan del barrio Olvidan de todo Entonces Es bueno Que de pronto Ustedes como Canal de televisión Y más que todo Como canal de noticias Pues hagan esta gestión De pronto Para ver si por medio Por este medio Este Las personas Se concientizan Y de pronto Le dan valor De pronto A las personas Que somos De bajos recursos Porque de pronto Allá en los barrios altos En el norte Pues miran Con otros ojos Y todo eso Porque de pronto No tenemos de pronto Un nivel académico Porque de pronto Somos barrios De bajos recursos Porque somos personas Que de pronto Ellos piensan Que no podemos superar No podemos salir adelante Se olvidan de nosotros Y solamente se acuerdan En tiempo de política Entonces es bueno Lo que ustedes están haciendo Y esa gestión Se les aplaude Esta es la problemática Que a diario se vive En este sector De la ciudad de Valledupar Los funcionarios Del aeropuerto Ya han hecho Sus diferentes denuncias Así como la comunidad Para RTA Noticias Informó Liquet Pérez Eduardo Siga usted Con más allá en estudio El Cesar elige Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable Más de 9.000 ciudadanos En el departamento Del Cesar Se quedarían Sin realizar Su derecho al voto El próximo 29 de octubre Todo ello Porque todavía No reclaman Su cédula de ciudadanía En la registraduría Según el último informe De la registraduría Nacional del Estado Civil En el departamento Del Cesar Hay 9.584 cédulas Sin reclamar Y de estas Unas 4.882 Permanecen En la registraduría De Valledupar En este sentido La entidad Hace un llamado A los ciudadanos Para que se acerquen A las diferentes sedes De la registraduría En el departamento Y puedan ejercer Su derecho al voto El próximo domingo 29 de octubre Los ciudadanos Podrán dirigirse En los horarios De 8 de la mañana A 3 de la tarde Hasta el viernes 27 de octubre Para solicitar El documento De identidad Una vez cerrado El acto Para entregar Los documentos Antes de las elecciones La registraduría Procederá A reguardar Las que queden Pendientes En presencia De la personería Fiscalía Y Procuraduría El paquete Se sellará Y se firmará Para su posterior resguardo Lo que impedirá Algún tipo de fraude Durante la contienda electoral La registraduría Recuerda A los ciudadanos Que el único documento Válido para votar Es la cédula amarilla Con hologramas O las cédulas digitales En sus dos versiones Física o digital Momento de hacer Nuestra primera pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Emitimos desde Valledupar La capital mundial Del vallenato Respetado comerciante Empresario Y ciudadanía en general La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Lo invita A que se inscriba A través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co A nuestro tercer congreso De derechos societario Y comercial El cual será gratuito Y certificado Lo esperamos ¡Tigua! ¡Tigua! ¡Tenemos chismes! ¡Tigua! ¡Señor Juan Rana! ¡Le tengo un chisme! ¿Cómo le parece Que nos vemos En Valle del Par El martes 31 de octubre? ¡Así es! En Guatapurí Plaza Comercial Para que veamos La obra teatral La Sirenita Y sus amigos ambientales ¡Ja, ja, ja! No me gusta nada de esto De los amigos ambientales ¡No nos vemos! A las cuatro y media Y a las seis y media ¡Sí! ¡Nos vemos a las cuatro y media Y a las seis y media! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Esperen! Aquí he visto iniciar sueños Desde hace más de 25 años En este lugar La realidad es más sincera Tengo muchos recuerdos Y cómo no Si todos los días Junto a más de 700 compañeros Hacemos que las despedidas Sean más sanas Que los saludos Se vean mejor Que los reencuentros Tengan aromas Y que los sueños Inicien más reales Más alegres Más bonitos Y sí Más limpios Si el dengue En tu casa Quieres sacar Al mosquito De ese jeep tip No es entrar Mamás Papás Para prevenir el dengue Debemos seguir Las siguientes recomendaciones La vez Espear Cada semana Con cloro Tanques Lavaderos Y albercas Mantener tapados Resistentes De almacenamiento De agua Cambiar cada tres días El agua De los floreros Y bebederos de animales No almacenar Elementos Que sirvan de criadero Como latas Llantas O envases Mantener los desechos Del hogar En canetas con tapas No dejar las basuras En intempedio Utilizar ropa con mangas Y pantalón largo Para cubrir las extremidades Usar repelentes Frecuentemente Especialmente En las partes del cuerpo Que no están cubiertas Juntos Podemos hacerlo mejor La clínica del Cesar Se complace En ofrecer Sus nuevas instalaciones Para medicina prepagada Y planes de atención Complementaria Cumpliendo todos los estándares De calidad Y salubridad Clínica del Cesar Tiene todas las especialidades Médicas Y un recurso humano Altamente calificado Para que su salud Este garantizada Clínica del Cesar S.A. Líder en atención Calidad Y servicios Río Luna Proyecto inmobiliario Ubicado en el norte De la ciudad Cerca de las zonas Más turísticas Atractivas E icónicas De Valledupar Comenzó la venta De la Torre 1 Con áreas De hasta 140 metros cuadrados Amplios apartamentos De tres alcobas Sala comedor Balcón estudio Cocina en ambiente abierto Alcoba Y baño de servicio Río Luna Proyecto inmobiliario Clínica Erasmo Somos pioneros En servicio especializado En traumatología integral En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza El cuidado humano Contamos con hospitalización Unidad de cuidados intensivos Polivalente Imagenología Laboratorio clínico Las 24 horas Y cirugía Transporte asistencial Básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico Con servicio ambulatorio Para terapia física Y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También ¿Cuál es la labor de un concejal Y de un diputado? En el siguiente informe Desarrollado por nuestra periodista De política Charito Valle Navarro Explica detalladamente Cuál es su función ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Llámese acueducto Alcantarillado Y saneamiento básico Pues establecer un control político A los alcaldes Y los diputados Pues establecer un control A los gobernadores Las funciones son De legislar En este caso De realizar Los debates Para las ordenanzas Respecto a A temas de Proyectos Que surjan Para mejoramiento Pues del tema De la población En este caso Del departamento Los consejos Y las asambleas Juegan un papel Muy importante En las democracias Locales Porque son los encargados De tomar las decisiones Más relevantes En el municipio Y el departamento En estas corporaciones Se presentan Las visiones E intereses De las regiones En materia social Educativa Ambiental De infraestructura Planeación territorial Entre otros Bueno El concejal Es un representante Del pueblo Elegido Obviamente Por el pueblo Que sirve De co-administrador Ante la administración Pública Municipal Donde se presentan Proyectos de acuerdos Para ser debatidos Puede ser presentado Por el alcalde O por mismos concejales Y allá se van a debatir Algunos proyectos En beneficio De la comunidad Y los diputados Es casi La misma función Solo que Se presenta El gobernador En este caso Presentan Los proyectos De ordenanza Acá se llaman Acuerdos Acá en la asamblea Se llaman Ordenanza Para que Los honorables diputados Hagan los estudios Correspondientes Pero ya A nivel Departamental Aunque los miembros De estas dos Corporaciones territoriales Tienen funciones Específicas En esencia Su principal función Es la de ejercer El control político A las administraciones Departamentales O municipales Bueno La labor del concejal Es velar Que la administración Ejecute de manera correcta Los recursos Del municipio Los recursos De todos Una vez aprobado El plan de desarrollo Que presenta El alcalde Iniciando los Distintos periodos De gobierno A través de los debates De control político Revisamos Que ese plan de desarrollo Que ese presupuesto Se ejecute De la manera correcta También nos encargamos De autorizar O de negarle Al alcalde Estas autorizaciones Que necesite Para llevar a cabo La ejecución De este plan de desarrollo Y por supuesto Del presupuesto Que lo que busca Al final Es brindarle Desarrollo A la ciudad Nosotros los diputados Somos coadministradores Del departamento Del Cesar En conjunto Con el gobernador Del departamento Del Cesar Hacemos control político Aprobamos El presupuesto Que la gobernación Utiliza Para el funcionamiento Y la inversión De las obras Que se hacen En el departamento Del Cesar Aprobamos El plan de desarrollo Que es la carta De navegación Que permite Priorizar Los proyectos Y las obras Que se hacen En el departamento Del Cesar Y además de eso Le damos autorizaciones Al gobernador En todo lo que tiene Que ver Con el tema Presupuestal Para hacer Todos los movimientos Presupuestales Del gobierno Departamental Y además de eso Las autorizaciones Para contratar Y desarrollar Todas las actividades Que hace El gobierno departamental En beneficio De la gente Las asambleas Y los consejos A pesar de que Coadministran Con los alcaldes Y gobernadores Pertenecen Al poder legislativo Por lo que Sus decisiones Quedan plasmadas En actos Administrativos En el caso De las asambleas Son ordenanzas Y en el caso De los concejales Son acuerdos Cada municipio O departamento Tiene una cantidad Específica De diputados Y concejales La cual está regulada Por el número De habitantes Y los ingresos Del ente territorial En el caso De Valledupar El consejo Es conformado Por 19 personas Y para estas elecciones El puesto Será peleado Por más de 282 Candidatos De 17 listas Conformadas E inscritas Ante la registraduría Nacional Para la asamblea Departamental Están en la contienda 102 candidatos Que se disputan Por ocupar Las 11 sillas Permitidas Como Valledupar Es un municipio De primera categoría Los concejales Reciben 531 mil 399 pesos Por cada sesión Los corporados Tienen derecho A 150 sesiones Al año Divididas En tres periodos Ordinarios De 50 sesiones Cada uno Si se realizan Las 150 Permitidas Los concejales Ganarían Alrededor de 80 millones Al año Los diputados Del Cesar Por ser un departamento De segunda categoría Reciben durante Las sesiones Ordinarias 25 salarios Mínimos legales Vigentes Nosotros como ciudadanos Debemos ser conscientes De las responsabilidades Que tienen estas dos Corporaciones Para que al momento De elegirlo Sepamos hacer correctamente Y una vez ya posicionados Sepamos que exigirles Y que no Recuerde que una mente Informada Vota inteligentemente 201 candidatos En todo el territorio Nacional De la comunidad LGBTIQ+, Protagonizan La contienda electoral Que se desarrolla El próximo 29 de octubre De acuerdo Con un informe Entregado Por la Corporación Caribe Afirmativo Para este 2023 La comunidad LGBTIQ+, Aumentó considerablemente Su participación En política Para las elecciones Territoriales Según la campaña Voto por la Igualdad 201 personas Sexualmente diversas Aspiran a alcaldías Consejos Y asambleas En el territorio Nacional Las estadísticas Reflejan un incremento Del 150% En la participación De personas LGBTIQ+, En comparación Con el número Total de candidaturas Registradas En las elecciones Territoriales Del 2019 En cuanto A los territorios La región Caribe Cuenta con 55 candidaturas Inscritas Bolívar Con 12 Seguido del Magdalena Con 11 Atlántico 10 Cesar 6 Córdoba 5 La Guajira 5 Sucre 4 Y San Andrés Y Providencia Con 2 Las 201 Candidaturas Se representan De la siguiente manera Hombres gays 94 Lesbianas 34 Mujeres trans 24 Personas no binarias 17 Hombres bisexuales 11 Mujeres bisexuales 11 Hombres trans 6 Y 3 Pansexuales Estos datos Están consignados En el informe Preelectoral Del Close A la Política Elecciones Territoriales 2023 Realizado por Caribe Afirmativo Con el apoyo Del Instituto De la Victoria Y en el marco Del Observatorio De Participación Política De las Personas LGBTI En Colombia Elvia Milena San Juan Deposita su confianza En el Comité De Arroceros Del Departamento Del Cesar Lo mismo Hacen Las personas De este gremio La candidata A la Gobernación Elvia Milena San Juan Ha venido Escuchando Las necesidades De los distintos Gremios De la Producción En el Cesar En esta ocasión El turno fue Para los delegados Del sector Arrocero Los cuales Le anunciaron Su respaldo Este 29 De octubre En la jornada El gremio De arroceros Le planteó A la candidata Varios proyectos En busca De su ejecución En el siguiente Cuatrienio Para mejorar La competitividad Y la producción Del sector Elvia Milena San Juan También manifestó La necesidad De convertir Al gremio De arroceros En aliados Para invertir En el desarrollo Económico Del Departamento Del Cesar De igual manera La candidata Indicó Que es necesario Que las autoridades Productores Y demás actores Involucrados Trabajen en conjunto Para lograr Un sector arrocero Próspero Y sostenible En el departamento Del Cesar Dentro de las promesas Que realizan Los candidatos Se destaca La que ha desarrollado En estos días El candidato A la alcaldía De Valledupar Ernesto Orozco Durán Quien se ha comprometido A dinamizar La economía En la ciudad De Valledupar Empresarios De diferentes sectores De Valledupar Ratificaron su respaldo Al candidato Ernesto Orozco Durán A escasos días De las elecciones Regionales El rey De las carnes Y el restaurante Quile En un encuentro Expresaron el apoyo Al proyecto político Del candidato Quienes se comprometieron A trabajar de la mano En pro de la ciudad Del mismo modo Ernesto Orozco Anunció Que apoyará A los empresarios Y microempresarios De la ciudad Una vez sea elegido Como alcalde Para dinamizar La economía Y generar empleo En la capital Del Cesar En cada uno De los encuentros El aspirante Al primer cargo De Valledupar Ha manifestado Que gobernará De la mano Con la ciudadanía Para lograr solventar La mayoría De las necesidades Que diariamente Los aquejan El Cesar Elige Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable Segunda pausa Para comerciales En RTA Ya regresamos Con más noticias En la facultad De Derecho Ciencias Políticas Y Sociales Ofertamos Cinco especializaciones Especialización En Derecho Público Especialización En Gestión Humana Y Desarrollo Organizacional Especialización En Neuropsicopedagogía Especialización En Construcción De Paz Y Territorio Y nuestra última Especialización En Gobiernos Y Estudios Políticos Universidad Popular Del Cesar Estamos de aniversario Pero el regalo Es para ti Por cada 40.000 pesos En compra Reclama tu boleta Para participar En el sorteo De un espectacular Del Northwick Cero kilómetros Aplica términos Y condiciones Ophthalmo Piñérez Es una clínica especializada En oftalmología Apoyada con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología En la clínica Ophthalmo Piñérez Estamos ofreciendo El servicio De su especialidad En retina y vitrio Su especialidad En glaucoma Su especialidad En segmento anterior Y córnea Su especialidad En oculoplastia Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Ophthalmo Piñérez Clínica Ophthalmológica Retina y vitrio Nuestros canales de atención Ahora más cerca de ti Están al alcance De tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Lanzamos nuestra campaña De sorteos promocionales Para premiarte a ti Nuestro cliente especial Te conocemos Y sabemos que Comprar y ganar Es tu plan favorito Compra Registra Y gana Aducesar Trabaja diariamente Por el fortalecimiento De la educación pública Preparando a las nuevas Generaciones de cesarenses Gracias A nuestros docentes Aducesar Vela por la defensa De los docentes ¿Sabías que en los puntos De Supergiro Cesar Puedes realizar el pago De tu tarjeta de crédito Del BBVA? Sí Ahora con el nuevo servicio Tendrás la facilidad De pagar tus obligaciones En cualquier punto De Supergiro Cesar Más fácil Sin excusas Más cerca Escucha amiga Planifica tu vida Antes de cualquier decisión Recuerda que un embarazo A temprana edad Puede afectar tu salud Y truncar tu futuro Espera Hablemos sin miedos De sexualidad Y derechos De manera clara Y oportuna Secretaría local De salud Alcaldía de Valledupar En noticias ¿Sabes que tiene que ver Con el deporte Con orgullo Transmitimos esta información Un vallenato Manuel Mancilla Rengifo Compitió en torneos Internacionales Primero En Alemania Y posteriormente En Rumanía Alemania y Rumania Fueron los países Del viejo continente Donde compitió el vallenato Manuel Mancilla Rengifo En el marco De dos eventos De físico-culturismo En Alemania Mancilla participó En el campeonato Donde ocupó El cuarto lugar Sumando así Su primera experiencia En ese país Mi participación En Europa En estos eventos De físico-culturismo Natural Fue muy enriquecedora Participé en Alemania En un evento europeo Debutando como profesional En la categoría Culturismo Máster De culturismo natural Que sin el uso De sustancias Ergogénicas Como tal Luego viajó A Rumania Donde fue uno De los protagonistas Del Mister Universal Natural Ayer el atleta Valdumarense Hizo gala De su talento Y experiencia En las categorías Men Clasid Fisid Bodybuilding Open Y Bodybuilding Master Pro Teniendo una destacada Actuación En cada una De estas categorías Marcando la diferencia Con varios de los compañeros De diferentes partes Del mundo Durante el certamen El deportista Le rindió un homenaje A su mamá Quien cumplió Dos años De haber partido De este mundo Y aproveché Hice un tributo A mi madre A sus dos años De fallecida Que correspondía Con mi presentación En tarima Entonces Lo mejor fue eso Poder cumplirle A ella Honrarla Mancilla fue el único Colombiano en el evento Que además Le entregó clasificación Para competir En el Mister Olimpig Natural En Las Vegas Estados Unidos Pero por cuestiones De trámites Con la visa No podrá asistir Demostrarle a cada uno De los vallenatos Y cada uno De los colombianos Que cuando se quiere Se puede Podemos luchar Por nuestros objetivos Por nuestros sueños Y podemos lograrlo Abriéndole camino Manuel Mancilla Desde Valledupar Cesar El gimnasio Bodinfort A cada uno De los atletas De esta y demás disciplinas Que pueden perseguir Sus sueños En Chile Se desarrollan Los Juegos Panamericanos Una vallenata Juez de baloncesto Estuvo presente Allí En estas justas deportivas Luego de sus destacadas Actuaciones Son los eventos Del ciclo olímpico Como lo son Los Juegos Bolivarianos Y Centroamericanos Y del Caribe En El Salvador La juez de baloncesto Yiliseth Vence Alarcón Hace presencia Ahora en los Juegos Panamericanos Que se desarrollan En Santiago de Chile En este evento La vallenata Sobresalió Por sus actuaciones En el que Impartió justicia En ocho partidos En ambas ramas Masculina y femenina Yiliseth Es árbitro de baloncesto Desde el año 2013 En 2016 Dirigió sus primeros juegos A nivel nacional En 2017 Incursionó En los juegos A nivel profesional Luego a nivel De eventos internacionales Participó Como referí Tras obtener La licencia FIBA En los Juegos Panamericanos La árbitra Valdumarense Estuvo al lado De nueve jueces De diferentes partes Del mundo En los Juegos Panamericanos Precisamente Los colombianos Han destacado Ganando muchas medallas El viernes anterior Miguel Ángel Trejos Luis Javier Mosquera Jason López Mari Levi Sánchez Gloria Camila Mosquera Y Luis Felipe Uribe Los metales de bronce Han sido conseguidos Por Luis Felipe Uribe Alejandro Solarte Luis Giancarlo González John Davey Garrido Carlos Alberto Ramírez Y Gabriela Boye Carrillo Cabe resaltar Que ya son 27 Los deportistas colombianos Que han asegurado Una plaza En los próximos Juegos Olímpicos París 20-24 Entre ellos La cesarense Natalia Linares González Todo está definido En la tabla del descenso En el fútbol profesional Colombiano Unión Magdalena Y el Atlético Huila Los dos equipos Que jugarán En el torneo de ascenso El próximo año A falta de dos fechas Para que culmine La fase regular De la Liga Betplay En Colombia Se conocen Los dos clubes Que jugarán En 2024 En el torneo De la B Unión Magdalena Y Atlético Huila Perdieron la categoría Tras sus pobres puntuaciones En la tabla del descenso Los Amarios Fueron los primeros En descender Tras la caída Ante Atlético Bucaramanga En su propio estadio Razón que le puso cifras A sus aspiraciones De seguir En el fútbol De primera división Del país Esta es la cuarta vez Que el ciclón bananero Se va al descenso Por otra parte El Huila Que aún guardaba Una esperanza Sucumbió el lunes Ante América de Cali Y de esta manera Se fue directo a la B Los Escarlatas Vencieron a los Obitas En el Pascual Guerrero En la fecha 18 Un gol por cero Y de esta manera Sentenciaron su suerte Para que después De Unión Magdalena Fueran el segundo equipo En el torneo de la B Para el próximo año Este se convirtió En la cuarta vez Que Huila Se va a jugar En el fútbol De segunda división Del fútbol colombiano Los dos equipos Que ascenderán A la liga Para reemplazar A los dos grupos De Unión y Huila Se conocerán A final de temporada James Rodríguez Le habría dado La orden Al jugador Luis Díaz Para que ejecutara El cobro de penal Que finalmente Desperdició Ante la selección De Ecuador Una versión De la prensa Indicaría Que fue James Rodríguez El gestor De que Luis Díaz Pateara el zornado penal Ante Ecuador Y evitara Que el especialista Rafael Santos Borré Ejecutara el cobro De la selección Colombia En Quito El periodista Tito Puchetti Reveló Que la determinación De que Díaz Ejecutara el penal A pesar de su escasa experiencia En tiros Desde el punto penal Fue completamente Influencia Del 10 colombiano Aunque Rafael Santos Borré Expresó su deseo De cobrar el penal James Convenció a Díaz Para asumir La responsabilidad Enfocándose En la recuperación Del goleador Esta apuesta Terminó fallando Ya que el tiro Fue tapado Por el portero ecuatoriano Cabe destacar Que el guajiro Tiene tan poca experiencia En cobros Desde el punto penal Que aparte de este Solo ha ejecutado Un único penal Mientras que vestía La camiseta del Porto El cual desafortunadamente También falló Hablando de noticias De farándula El colombiano Carlos Vives Hizo un importante gesto Con sus seguidores Con un cartel Él comenzó A regalar abrazos Salía A ofrecer Abrazos gratis El artista Carlos Vives Salió a las calles De Bozón Con un cartel A dar abrazos gratis Muchas de las personas Que lo veían Se sorprendían Al ver al artista Y asimismo Correspondieron Al abrazo El zamario Por medio de sus redes sociales Publicó el video Con un mensaje Nuestro llamado Desde la música Siempre es el Del reconocimiento De la diversidad Y de lo que nos une Como seres humanos Siempre vamos a construir Desde la comprensión Abracemos al mundo Abracémonos más Necesitamos reconocernos Necesitamos querernos Los seguidores Del intérprete Hicieron sus comentarios Donde felicitan Al artista Y también hacen Petición De sus abrazos Las noticias De Luisa Fernando W Y su esposo Pipe Bueno Aquí en RTA Noticias La influencer Luisa Fernando W Y el cantante De música popular Pipe Bueno Dieron a conocer Por medio de sus redes sociales Su compromiso Después de cuatro años De convivir juntos Para Luisa Fue una total sorpresa Pipe pidió la mano De la influencer En la ciudad de Dubai Rodeada de pétalos De rosas La influencer Ha mostrado Su inmensa felicidad Por las plataformas Digitales Cabe recordar Que la pareja Ya cuenta con dos hijos El primero es Máximo Quien nació en el 2020 Y dos años después Nace Dominic Muchos colegas Y seguidores Han enviado Sus mejores deseos A los intérpretes Hemos llegado al final De las informaciones Por el día de hoy A todos ustedes Muchísimas gracias Por habernos acompañado Durante esta emisión Volveremos El miércoles A través de todas Nuestras plataformas digitales Y a través del canal 12 Valle de Upar Buenas noches Valle de Upar